TINITUS El tinnitus se define como el ruido de los oídos o cabezas sin fuente externa. El ruido o molestia se describe como un pito, campaneo, zumbido, silbido o palpitación. Es una sensación percibida individualmente que puede ser continua o intermitente y su volumen depende del ruido ambiente, es decir, se escucha con mayor intensidad en la noche antes de conciliar el sueño o en condiciones silenciosas. El tinnitus no es una enfermedad, sino un síntoma que ocurre con frecuencia. La mayoría de la gente no pasa de ser una molestia, aunque en casos muy severos altera la calidad de vida en circunstancias como concentración y sueño. Esta población está calculada en 4%. Afecta a cualquier grupo de personas, especialmente a aquellos expuestos a ruidos muy altos, sin excluir al envejecimiento como una de las asociaciones. Causas Existe una gran variedad de condiciones o enfermedades que eventualmente podrían desencadenar tinnitus. Algunos ejemplos son pérdida auditiva, tapón de cerumen, infección en oído y con menor frecuencia un tumor en el nervio auditivo, pero aún así no se cuenta con una causa precisa que explique en su totalidad la presentación del tinnitus. Ciertos medicamentos como la aspirina o algunos antibióticos pueden contribuir a originar tinnitus como efecto adverso. El simple proceso natural del envejecimiento, el cual resulta en deterioro de la cóclea o de otras estructuras del oído, culmina en tinnitus. Otras condiciones médicas en las cuales ocurre la presentación del tinnitus son hipertensión arterial, enfermedades cardiovasculares, anemia, hipotiroidismo. La causa más común relacionada con el tinnitus de larga duración es la exposición a sonidos o ruidos de alta tonalidad. La simple exposición a un ruido súbito extremadamente alto puede ser causa de tinnitus. De acuerdo a lo anterior, el tinnitus no se asocia a alteraciones serias. Sin embargo, se recomienda consultar para intentar detectar su causa de origen por la valoración y examen físico realizado por un otólogo, estudios audiológicos e imágenes radiográficas para descartar alteraciones estructurales. Tratamiento En vista que el tinnitus se puede presentar en enfermedades como hipertensión arterial, hipotiroidismo y enfermedades cardiovasculares, es necesario como primer paso tener control médico y farmacológico de la causa de base. Evitar Eliminar las condiciones o los factores que desencadenen o empeoren el tinnitus. Suspender el tabaquismo, cafeína, alcohol, uso de precauciones laborales si hay exposición constante al ruido. El procedimiento quirúrgico está indicado en el caso de tratarse de un tumor o de una malformación vascular cercana al oído. El Hospital Santa Sofía actualmente cuenta con un equipo interdisciplinario de audiología y otología para la atención de pacientes con problemas auditivos como sordera, infecciones y tumores. El Hospital Santa Sofía actualmente cuenta con un equipo interdisciplinario de audiología y el caso de tratamiento de pacientes con problemas auditivos como sordera, infecciones y humillitus y suficientes.